Y en la pantalla, organización, magallo, magallo, rocha, rocha, un comienzo, vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando Y las mujeres, sí, y las mujeres, sí, y las mujeres, y las mujeres, las mujeres, las mujeres whatsapperas, facebookeras, compadre, que les gusta estar en el ocio, pero que quieren celular, quieren zapatillas, bueno, y no quieren cualquier cosa, iPhone o S10, dicen ellos Oye, Cuco Vix, y familia, te saludamos hermanos, para toda la gente de donde te ves, cachetea mami Mándale, sello, sello, sello Un bico fin se lido, a cantar esto bien carchón, quiero que con el magallón se mueva mi gente con mi sabor, miren esa negra, cosa media, cachornea, baila este ritmo, es el ritmo de, cachetea Ay. ¡Vamos, chav Macht! Kachetea mami, kachetea. Kachetea mami, kachetea. Kachetea mami, kachetea. Kachetea mami, kachetea. ¡Qué tiemble! ¡Rico! Hombre, mujer, ese niño y uno que otro que otro puñal Baila tu magallones, este ritmo sensacional Baila tu magallones, este ritmo, este ritmo ¡Rico! 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 La mujeres La cadera La cadera Hey, 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 andale Andale Quiero bailar Quiero gozar Con este ritmo que se está escuchando ya Yo quiero ver Quiero guachar A esas mujeres que en la pista veo bailar Me pasa así, rico El meneo Con ritmo valiente todos vamos a bailar Arriba la pista Y la rechera Es el momento de empezar a disfrutar rico, rico, rico Y zumba, y zumba, y zumba, que zumba, que zumba, que zumba, y zumba, y zumba, que zumba, que zumba ¿Dónde están las mujeres? Que levante la mano Eh, eh, que levante la mano Muevanse pa' abajo Muevanse para abajo Muevanse para abajo Muevanse para abajo Y ahora vamos arriba Y así vamos arriba Y ahora chuta vamos arriba Arrecha vamos arriba Ahora con la cadera Y ahora con la cadera Y ahora con la cadera Y ahora con la cadera La cadera, 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 la cadera Y pa' toda la raza que viene el camino Que se deja que el aire acaba hasta las 5 de la mañana Quiero bailar, quiero gozar, con ese ritmo que se está escuchando ya Yo quiero ver, quiero guachar, a esa mujer en la pista va a bailar Vamos a ser rico, el niño, con ritmo caliente todos vamos a bailar Arriba la pista y la cadera, es el momento de empezar a disfrutar Rico, 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 rico ¡Dónde están las mujeres? Dónde están las mujeres, que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Voy a pase para abajo Voy a pase para abajo Y ahora vamos arriba Se 키 vamos arriba Te chundo vamos arriba Arrecha vamos arriba Ahora con la cadera Y ahora con la cadera Ahora con la cadera La cadera, la cadera La cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera Y baila Y él se lo mueva Y un amigo le dijo a su mujer ¿Qué con hambre? Véngame el huevo y machúcame el chile No seas roja Eso, mi Dios Ahora llego del trabajo Viejo muy cansado Ahora llego del trabajo Viejo muy cansado Le digo a la mujer ¿Qué hizo de cenar? Le digo a la mujer ¿Qué hizo de cenar? Y ella es muy tranquila ¿Dónde está que nada? Y ella es muy tranquila ¿Dónde está que nada? Y yo muy estorcado Le digo, bueno vieja Puro en el WhatsApp y el Facebook Véngame un huevo y machúcame el chile No seas roja Véngame un huevo y machúcame el chile Eso sí, déjame un pecaro 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 Rico ¡Almao! ¡Puy, poy! Para llego del trabajo Llegó muy cansado Para llego del trabajo Llegó muy cansado Le digo a la mujer ¿Qué hizo de cenar? Le digo a la mujer ¿Qué hizo de cenar? Y ella es muy tranquila ¿Dónde está que nada? Y ella es muy tranquila ¿Dónde está que nada? Y yo muy estorcado Le digo, bueno vieja Puro en el WhatsApp y el Facebook Véngame un huevo y machúcame el chile Coño, 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 coño Lo ya日本 mixedativas ¡Qué hizo de cenaración! Mira, la mujer ¡Qué hizo de cenar! I gotta llego ¡Puy, qué hizo de cenar! Pueblo, que mueblo, que mueblo, que mueblo, que mueblo. Música Ándale, qué rico, qué rico